Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones. Vamos con noticias importantes de última hora, de último momento en Estados Unidos. John Biden ordena el bombardeo de milicias pro-iraníes en Siria. El gobierno sirio dice que el ataque aumentará las tensiones en el Medio Oriente. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de redes sociales. El Pentágono dijo que el ejército estadounidense atacó instalaciones en el este de Siria utilizadas por milicias respaldadas por Irán el jueves en represalia por el reciente ataque con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en Irak. El portavoz John Kirby dijo en un comunicado que bajo el liderazgo del presidente Biden, el ejército estadounidense lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la milicia respaldada por Irán en el este de Siria esta noche. Dijo, estos ataques se realizaron en respuesta a los recientes ataques contra personal estadounidense y aliado en Irak y continúan amenazándolos. El ejército estadounidense no informó si hubo bajas en la ofensiva. Kirby dijo que el objetivo era un puesto de control fronterizo utilizado por grupos armados iraquíes respaldados por Irán, incluidos Hezbollah y Said Suhada. El ataque se llevó a cabo después de que tres cohetes atacaran las instalaciones iraquíes donde Estados Unidos y las fuerzas de la coalición luchaban contra el grupo Estado Islámico. El 15 de febrero, un ataque a un complejo militar en Albil, la capital de la región kurda, mató a un civil y a un contratista extranjero que trabajaba con las fuerzas de la coalición e hirió a varios contratistas estadounidenses y a un soldado. El ataque en Irak por un grupo sospechoso de operar bajo el liderazgo de Irán supuso un desafío para el nuevo gobierno iraní. Biden abrió la puerta para renaudar las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear. El gobierno de Estados Unidos dijo que espera revivir el acuerdo de 2015 que dejó el expresidente Donald Trump en 2018 con el objetivo de congelar las aspiraciones nucleares de Irán, pero Washington también ve a Teherán como una amenaza constante a la seguridad en el Medio Oriente. Kirby calificó los ataques del jueves como proporcionales y dijo estos ataques se llevaron a cabo junto con medidas diplomáticas, incluidas consultas con socios estadounidenses en la coalición anti él, pero también dijo que esto se hizo para aliviar el este de Siria y las tensiones en Irak. Dijo, la acción envía un mensaje claro, el presidente Biden tomará medidas para proteger al personal estadounidense y de la coalición. Advertencia de Siria. El gobierno sirio afirmó que el atentado con bomba llevado a cabo por Estados Unidos esta mañana en el este del país árabe, presuntamente un bombardeo a milicias pro iraníes aliadas con Damasco, traerá consecuencias a la región y aumentará las tensiones en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, Siria condena energéticamente el débil ataque estadounidense en el área de Deir, cerca de la frontera entre Siria e Irak. Esto viola el derecho internacional y la carta de la ONU y advierte que traerá consecuencias. La agencia oficial siria, SANA, Weygen, agregó que esta decisión también conducirá a una escalada de la situación en el Medio Oriente. Ahora vamos con la Rusia condenada. El viernes pasado, Rusia condenó el bombardeo estadounidense de posiciones de las milicias pro iraníes en Siria. Este fue el primer ataque militar ordenado por el presidente Biden desde que asumió el cargo. La portavoz diplomática María dijo en una conferencia de prensa, condenamos firmemente esta práctica, llamamos al respecto incondicional de la soberanía e integridad territorial de Siria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.